Bueno, noticia de último minuto. Bueno, se los digo, o sea, es que esto no da para más. No, hace seis minutos acaban de presentar denuncia constitucional contra Liz Patricia Benavides Vargas y Pati Chirino. Así es. La valiente fiscal suprema, Deli Espinosa, acaba de informar a la opinión pública que se ha presentado denuncias constitucional contra Lavane Benavides y contra Patricia Chirinos. Así es. Feliz Día de la Madre a todos los que luchan contra la corrupción y que han luchado y siguen luchando porque estos personajes se retiren de la palestra ya lo que es ya. Así es. ¿Por qué se ha presentado la denuncia constitucional? Ante el Congreso. Porque como son aforados una congresista y la otra fiscal suprema, se ha presentado pues ante el Congreso. Es ahora donde el pueblo debe estar en el frontis del Congreso, exigiendo que de una vez denuncia constitucional a ya, lo que es ya, a estas dos. Bueno, ¿por qué? Porque se les está sindicando como pues autora y cómplice de hacer una denuncia contra los jueces que habían aceptado una acción de amparo a favor de la Junta Nacional de Justicia. Es por ese sentido que se les está haciendo la denuncia constitucional por los presuntos delitos de cohecho, peculado, doloso u otros. Así es. Denuncia constitucional. El regalo del Día de la Madre que le están dando a estos dos. Es que de verdad a estas dos patis que tanto daño han hecho al Perú y que siguen haciendo al Perú es más que terrible, ¿no? Pero a la vez gratificante ver que todavía existe justicia. Vamos a ver qué hace el Congreso, vamos a ver cómo las blinda, vamos a ver si esa denuncia constitucional ya, en vez de estar al fondo, bien refundida, así como pasan todos encima de todos, ese expediente es el primero que cogen para de una vez resolver este problema. Vamos a ver, porque el silencio también de los 130 congresistas, no existe ninguno que hasta ahora, pues, haya presentado, ¿no?, una moción de vacancia ni nada, ¿no?, absolutamente nada contra la dictadura de Dina Boluarte, absolutamente nada. Todo el mundo está jugando sus cartas. No les importa lo que está pasando con el pueblo peruano. ¡Contra las patis! ¡Qué regalazo del Día de la Madre! ¡Qué regalazo del Día de la Madre! Y ya quiero ver que se indignen. Bueno, ustedes ya verán en sus redes sociales. ¿No? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. ¿Por qué hay dos? Un momento. Por si acaso. Un ratito. Ahora sí. Ahora sí. Sí, en estos momentos, hace solamente seis minutos, el Ministerio Público acaba de informar que se ha presentado denuncia constitucional contra las dos patis por autoras, una autora y la otra cómplice de los delitos de cohecho peculado doloso. Ante el Congreso lo han presentado. Es un regalo del Día de la Madre que les han dado. ¿No? Ahora vamos a ver, porque la denuncia constitucional que hicieron contra el presidente Pedro Castillo inmediatamente subió así, en una, para que sea revisada y para que sea tramitada y todo lo demás. Vamos a ver si lo hacen con la misma ligereza y vamos a ver si estos 130 congresistas, algunos se animan, pues, a hacer, aunque sea una moción de vacancia, ¿no? Porque cuando era para el presidente Pedro Castillo, las críticas sobraban, las mociones de vacancia, de suspensión o renuncia o lo que sea, los pedidos, tanto de los congresistas y como de la prensa nacional o de la CONFIEC, también del Poder Económico, no, estaban ahí a la orden del día. Pero ahora el silencio cómplice de estos 130 congresistas que solamente han salido a indignarse, pero no dicen que están ahí por el pueblo, no dicen que están ahí porque quieren seguir defendiendo al pueblo. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. Pues bueno, disfruten, porque así el Congreso la blinde es el fin de esta dictadura genocida, Fogivaluarte. ¿Por qué? Porque sí o sí todavía podemos confiar en gente honesta, en gente que no son muchos, son muy poquitos, pero que se les tiene que dar todo el apoyo. Yo no sé cómo, pero si perteneces a un sindicato, a un colectivo, a lo que creas conveniente, mañana tienes que estar en las calles, tienes que estar en las calles, tienes que estar en el frontis del Congreso, no importa si es sábado, si es domingo, no importa. Lo que importa es que alces la voz, que haya gente en la calle, que las imágenes que se vean es el pueblo indignado, que el pueblo siente esa indignación, que el pueblo sienta esa hambre de justicia, de respeto hacia ellos mismos, ¿no? Así que de ustedes depende toda la fuerza del mundo, porque lo que sí les puedo decir que estas dos patis están contando las horas, porque tic-tac, tic-tac, así como hay una denuncia constitucional, también puede haber una orden de detención. Y seguimos viendo cómo se van cayendo a pedazos, así de simple. A ver, así es. Ahora, pues, tanto daño que siguen haciendo a nuestro país y que quieren tomarlo a toda la fuerza. Acaban, el día de hoy, acaban de aprobar una ley totalmente ilegal, inconstitucional, una ley que nace de la corrupción descarada de un defensor fujicerronista, que fue al Congreso, a decir de que puedan acceder a ser magistrados de la Junta Nacional de Justicia los suplentes de los suplentes. Ese proyecto de ley lo han aprobado con votos de Perú Libre, de Renovación Popular, de Alianza para el Progreso, de Fuerza Popular, lógicamente, y de otros. Han apoyado esa monstruosa ley, por decirlo menos. Pasando y avasallando todos, pasando por encima de la autonomía de la Junta Nacional de Justicia, queriendo imponer ellos de que de una vez poner a dos, que pueden ser fujimontesinistas, para que salven a esta, una de las más grandes criminales, según el mismo Ministerio Público, que la acaba de denunciar constitucionalmente. O sea, acá no hay nada que se tenga que hacer acá. La destitución debe de ser inmediata, inmediata. Pero estamos hablando de organizaciones criminales. Y al hablar de organizaciones criminales, tienes que entender que por eso es que el pueblo tiene que salir a las calles. Que no creas en el SUTEN, no creas en la CGTP, no creas en tu FENAON, no creas en tu FENTACE, en tu CITOMUNCITA, no sé qué cosa. No creas en tu sindicato y que salgas por conciencia, por dignidad. Porque eso es lo que se tiene que hacer. Quieren tomar la Junta Nacional de Justicia a toda costa, así, con ese descaro. Y no se le puede permitir. No le podemos entregar la Junta Nacional de Justicia a la cabecilla Keiko Fujimori y a la criminalidad que representa a Liz Patricia Benavides Vargas, según el Ministerio Público, y Pati Chirinos, según el Ministerio Público. El Ministerio Público está diciendo prácticamente de que estos personajes no deben de estar dentro de lo que tiene que ver con el aparato estatal de la cosa pública, que debe ser tan delicada y tan cuidada. Entonces, ¿cómo le damos la fuerza a esta fiscal, a este Ministerio Público actual de Villena, para que siga enfrentándose a todos estos? En las calles, señores, mostrándole todos el apoyo. En las calles, indignándote, saliendo, alzando tu voz muy fuerte y muy grande. Porque no solamente se sale a las calles para exigir lo que te conviene como colectivo. También para las grandes, grandes hazañas que necesita nuestro país. Grandes hazañas. Tenemos que tener dignidad, respeto a nosotros mismos, aprender a volver a levantar la cabeza. Por eso es que tienes que estar en las calles. No necesitas un líder. Lo que necesitas es tener dignidad y respeto a ti mismo. Todas las veces que la gente y el pueblo ha salido a marchar, lo ha hecho por dignidad, lo ha hecho por respeto, se ha autoconvocado solo y no le ha importado. Esta vez no puede ser la diferencia. No puede ser la diferencia. Y recuerda que la Plaza San Martín es la plaza del pueblo, es la plaza, la trinchera de combate, como decimos todos los que luchamos contra un Perú, por un Perú justo para todos, por un Perú sin corrupción para todos. Es ahí donde debes estar alzando la voz. No importa qué ideología política representes, si sobre todo lo haces con honestidad, con transparencia, si no apoyas a organizaciones criminales. Alza tu voz muy fuerte contra esta dictadura genocida, fujiboluarte, contra todos aquellos que vienen destruyendo nuestro país. Por ti, por tus hijos, por tu familia. Mañana o hoy prácticamente, que es sábado, ¿no? Porque ya creo que es... No, falta todavía muy poco para que sea sábado ya. No tienes nada que hacer previo a salir de la madre. Date una vuelta y alza tu voz de protesta. Comparte todas las publicaciones. Exige, si no puedes ir a ningún lado, pon en tu Facebook, pon en tu TikTok, pon en tu Twitter, en cualquier red social que tengas, haz una publicación contra esta dictadura. O sea, exige que se vayan, exige dignidad y respeto al pueblo peruano, porque no le podemos entregar a la cabecilla a Keiko Fujimori, lo que nos ha costado años, muchos años, en sostener, ¿no? No tenemos democracia, señores, porque esto que está pasando son gotitas, son gotitas. Porque Deli Espinosa ha presentado la denuncia constitucional ante el Congreso, un Congreso de organizaciones políticas acusadas e investigadas de criminales que se apoyan y se blindan entre ellas, que blindan a la Benavides y que blindan a Dina Boluarte y que blindan a la cabecilla a Keiko Fujimori. Es tanto así que la gente de Vladimir Sarrón, sí, esa gentita de Perú Libre con Américo Gonza o Valdemar Sarrón, han salido a defender a la Benavides, han salido a defender a Dina Boluarte, han salido a defender a Niconor Boluarte. Es tanto así que Américo Gonza, con un desprecio total y una falta de respeto al pueblo peruano, dice que lo de Jarvis Colchado, lo de ese equipo, ya debe desaparecer. ¿Por qué? Porque ahora están cayendo ellos, sus amistades, sus socios de Vladimir Sarrón, por eso, porque están tocando el fujimotecinismo. Y antes, cuando tocaban al presidente Pedro Castillo, ahí sin nadie pedía su desactivación. Esto es para que ustedes vean. No hay izquierdas, derechas, mis centros. Solo el pueblo salva al pueblo con la mano de Dios. Solo el pueblo salva al pueblo con la mano de Dios. Porque no tenemos autoridades que en estos momentos, pues, estén dando la cara política. A eso me refiero, por el pueblo peruano. Los pocos que hay en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, tenemos que defenderlos. Tenemos que cuidarlos y protegerlos. Último minuto, denuncia constitucional contra las dos patys. Su regalo del Día de la Madre. Comparte esta información. Disfrútalo, Perú, porque así sea. Nadie les quita su denuncia constitucional. Y dudo mucho, dudo mucho que lo vayan a poner en primera mano, así, encimita. Pero lo que sí puedo decirles es de que cuando se hunde el barco, las ratas salen corriendo. Y les puedo asegurar que todo aquel que no pueda escaparse, se va a terminar de hundir. Y a estas dos no las veo con salvavidas. Comparte esta información. Soy Luz Basalar y hoy estoy regalona. Te estoy dando un montón de información. No dormiré nada, absolutamente nada, porque tengo que currar. Pero ahí estaré de pie. Porque somos Quinto Poder, el poder de la información. Y recuerda que tú también eres parte de esta familia de Quinto Poder. Disfrútalo, Perú. La denuncia constitucional para estas dos ya llegó. Y no fue por arte y magia. Fue por justicia. Delia Espinosa, la fiscal suprema. Ahí está. Valió la pena estar en las calles, dándole todo el apoyo a Villena. Si se puede, señores, crean, tengan fe. Sal a las calles con más fuerza que nunca. Y sigue orando. Porque por encima de todo, Dios y nada más que Dios. Seguimos. Sal a las calles. Seguimos. Sal a las calles. Gracias.